¡Qué bonito es sentarse a la mesa, a la nube a un sencillo portal! ¡Qué bonito es sentarse a la mesa, a la nube a un sencillo portal! ¡Qué bonito es sentarse a la mesa, a la nube a un sencillo portal! ¡Qué bonito es sentarse a la mesa, a la nube a un sencillo portal! ¡Qué bonito es sentarse a la mesa, a la nube a un sencillo portal! ¡Qué bonito es sentarse a la nube a un sencillo portal! ¡Qué bonito es sentarse a la nube a un sencillo portal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!